Hay una noticia que está corriendo en redes sociales, pero voy directo al grano. Todo apunta a que la misma es falsa. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de que en una primera plana del poderoso y prestigioso periódico de New York Times sale Leónel Fernández y el titular en español diría algo así como todas las encuestas de firmas privadas en República Dominicana dicen que el candidato Leónel Fernández está arriba. De hecho, pueden ver en sus pantallas ahora mismo esta presunta noticia de ese poderoso y prestigioso medio liberal de Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hicimos una simple y básica investigación y la noticia no aparece por parte alguna en todo el universo de la web. Ahora bien, el primer dato sospechoso para asumir esta noticia como un bendito bulo es el hecho de que la misma se publicó en diciembre del año 2022. Y uno se pregunta, ven acá, ¿y cómo una noticia tan contundente y cómo una afirmación noticiosa que le da una ganancia enorme a Leónel se espera el día 9 de enero del año 2023 para ver la luz? Ellos pudieran defenderse el equipo de comunicación del presidente diciendo, bueno, es que la guardamos para inmediatamente después de todos los días de azuetos y todas las fechas feriadas de Navidad y principio de año. Aún así, argumento que resulta débil, aún así, digamos, no hay forma en la cual queden bien en caso de. Pero, repito, la noticia no aparece. Así que nosotros la etiquetamos como el primer gran bulo del año. Un bulo pretencioso porque que ese periódico salga diciendo que Leónel Fernández está arriba en todas las encuestas que ha hecho el sector privado. Es como decir que Joe Biden quiere de candidato presidencial a, o más bien de presidente, corrijo, quiere de presidente a Leónel Fernández en República Dominicana. Porque ese periódico liberal es cónsono con los lineamientos del partido en el poder ahora mismo en Estados Unidos, que no es otro, como sabe usted, que el partido demócrata. Luis Abinader cometió el error de apoyar públicamente a Donald Trump y ahora no solamente él, sino nosotros como país estamos pagando las consecuencias de ese error. Pero Leónel Fernández se monta en ese bulo porque no me van a decir a mí ahora que esa noticia falsa, quien la confeccionó fue el gobierno. Alguna agencia de comunicación política que trabaja para el presidente se encargó de eso. No lo creo porque sería una estrategia muy peligrosa en el sentido de que serían no pocas. Serían muchas las personas que leyendo esta falsa noticia la creerían, la asumirían y entonces inmediatamente en su imaginario colectivo, Leónel Fernández es el candidato que vencería en las próximas elecciones. Ese simple ejercicio descalifica a cualquier agencia medianamente competente para asumir una estrategia tan arriesgada con la cual la ganancia de causa consistiría a posteriori en desmontarla diciendo que Leónel está mintiendo. Más bien, el sospechoso habitual en este caso tiene que venir de Funglode. Tiene que venir de algún elemento dentro de la fuerza del pueblo que se aventuró a eso. Por lo visto, una noticia falsa. ¿Por qué? Porque no la hemos encontrado por parte alguna y nos pasamos al menos 10 minutos buscando en la web y 10 minutos mal contados. Es un tiempo más que prudente para encontrar por donde sea una noticia. Pero además, repito, la noticia sale a finales de diciembre y ustedes se la van a publicar ahora. Si yo fuese Leónel Fernández, cambio de manera radical ese equipo de comunicación porque esa de ser cierta sería una noticia contundente. Lo único verás de ahí por lo visto es que en efecto en República Dominicana cada gran familia tiene una o dos firmas encuestadoras a las que constantemente le van delegando ese tipo de trabajo. Por eso es que en nuestro país hacer encuestas es un negocio tan rentable, independientemente de que se hagan o no en verdad. Porque yo le pregunto a usted, ¿alguna vez lo han encuestado con fines políticos? Y por lo menos el 90% de las personas a las que se le haga esa pregunta, quizás un poco más, va a decir que no. Pero, de todas formas, las encuestas en este país es un gran negocio y lo es, por lo que acabo de decir. Los empresarios están constantemente no solo determinando, averiguando, auscultando cuáles son las figuras políticas más potables, sino que lo hacen incluso también en el ámbito de la comunicación, encuestas para determinar cuáles son los comunicadores, los analistas, comentaristas más influyentes de República Dominicana. Pero, en este caso, sí, las encuestas se hacen constantemente. Ahora, lo que sabemos nosotros no es lo que se dice en ese titular. Hay encuestas en las cuales Leónel Fernández sale muy bien, pero hay otras en las que no es así. Ahora, cuando usted quiere manipular una encuesta, lo único que tiene que hacer es determinar dónde usted va a hacer esa encuesta, porque eso puede alterar el resultado final y viciar el aspecto objetivo de la misma. Cuando no se hace un match entre lo que se persigue y la afinidad del terreno a encuestar de cara a eso. Pero bueno, esta noticia que ha celebrado hasta ahora mucha gente dentro de la fuerza del pueblo, a juzgar por nuestra investigación, es un bulo. El New York Times no publicó en primera plana que todas las firmas encuestadoras de República Dominicana a nivel privado daban como futuro presidente en las elecciones del año 2024 al hoy exmandatario Leónel Fernández. ¿Es este acaso un intento desesperado de la fuerza del pueblo para posicionar de entrada en los primeros tres meses de este 2023 a su candidato? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con solo pegar cuatro números te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de Lotedon. La hija de Elaine Félix es una activista que muchos conocen en República Dominicana. Ha tenido varios debates a distancia con Agustín Laje. Su hija se hizo tendencia este fin de semana porque ella fue a una discoteca, Amazonia Club, y no la dejaron entrar. Me cuentan que el tema estaba directamente vinculado con su peinado tipo curly, ¿no? Me corrigieron por allá. Tipo curly, ¿verdad? Allá, asistencia a producción, que es un peinado, por lo menos para mí, muy bonito. El tipo curly dicen que la discriminaron por eso. Yo no voy a entrar en discusión con el tema que se hizo tendencia porque en ese mismo hecho noticioso hay algo para mí interesante. Yo pregunto aquí en producción a José Maracayo, si tú andas con un grupo de amigos y se da una situación en una discoteca y no dejan entrar a uno, ¿qué es lo que hacen el resto? ¿Qué es lo que hacen? Se van, se van todos, ¿verdad? Mira, pues aquí para mí lo relevante en esta noticia no es tanto la discriminación en sí, porque esa muchacha, si no la dejaron entrar ahí, pues como es su dinero que ella va a gastar, ella está en la libertad de ir a cualquier otro lugar. De hecho, insistir en que te dejen entrar en un lugar que ya te han negado el acceso es un atentado contra tu propia dignidad. En aras de preservar intacta tu propia dignidad, usted recoge sus pies y se va a otro lugar, porque no es verdad que yo te voy a rogar a ti para que me permitas gastar mi dinero con el cual tú te vas a lucrar en tu establecimiento. No me dejaste entrar, me voy a otro lugar y gasto allí mi dinero. Entonces, el tema no es ese, el tema es que ella que está indignada porque no la dejaron entrar, también debería estar igual o más indignada con sus amigas, que sí entraron y la dejaron a ella en la puerta. Esas no son amigas tuyas, tú al menos todas esas, entre comillas, amigas, deberías ya como cambiarle el estatus a conocidas. Porque yo tengo 40 años y el código de amistad, de hermandad entre personas que no comparten un nexo biológico, pero sí, digamos, social, amigos, ¿no? El código es que nos vamos todos en manada, como un espaldarazo, digamos, como un apoyo. Pero ¿cómo es eso de que yo ando con unos amigos y en el lugar X me llegan la entrada y mis amigos van a entrar y me dejan en la puerta? Eso debería indignarte a ti, tanto como lo otro. Y tu madre también, o Elaine Félix, debería sentarse y decir, mira, esto está mal, hay una discriminación, pero hija mía, creo que tú deberías repensar eso de que fulana, mengana y sutaneja son en efecto amigas tuyas. Porque ese día se comportaron como que no lo eran, se comportaron contigo como que tú fueses una simple conocida que ellas pueden dejar en cualquier tramo. Entonces, eso es lo realmente importante a reflexionar dentro de ese hecho. ¿Es que acaso hoy en día la noción de amistad no es lo que nosotros entendíamos 10, 15, 20 años atrás? Porque créanme, cuando yo leí eso, o cuando supe más bien que sus amigas entraron y ella no, yo me dije, wait a minute, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que entraron? ¿Y por qué sus amigas no prefirieron irse con ella a otro lugar? ¿Prefirieron seguir disfrutando en ese local sin ella a salir a buscar con ella un lugar en el cual disfrutar todas juntas? No son tus amigas. Y si lo son, y tú lo insistes, pues evidentemente ha operado en ti un cambio de cara a la noción de lo que es un verdadero amigo. Probablemente tu madre, Elaine Félix, ya una persona, imagino que de mi generación, tendrá esa percepción de la amistad que también tengo yo. Esa era una prueba muy ligera para determinar si esas muchachas en verdad eran tus amigas. Eso es lo que tenemos que reflexionar en verdad, porque ese tema de las discriminaciones, en ese sentido, en este país opera muy a menudo. No necesariamente es una discriminación por color de piel. En muchísimos casos es una discriminación que opera por un simple tema de clase. Es más, voy más lejos. Las discriminaciones que se dan en función a lo económico son más en República Dominicana que las que se pueden dar por color de piel.